¿Investigación justa o caza de brujas? Alvin Bragg y el caso Trump bajo el microscopio del Congreso. ¿Es el juicio contra Donald Trump un ejemplo de justicia imparcial o un caso de persecución política? Esta es la pregunta que muchos se hacen a medida que el fiscal de distrito de Manhattan, Auden L. Bragg, se prepara para testificar ante el Congreso sobre los 34 cargos de falsificación de registros comerciales que llevaron a la condena del expresidente. Examinemos este controvertido caso desde una perspectiva republicana, siguiendo el modelo AIDA, para desentrañar sus implicaciones. La noticia de que Auden Bragg testificará ante el Congreso ha captado la atención nacional. Bragg, quien lideró la acusación contra Trump, ha accedido a comparecer ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, presidido por el representante republicano Jim Jordan de Ohio. Esta audiencia busca evaluar los posibles defectos y motivaciones políticas detrás del caso que culminó en la condena del expresidente. El interés en esta audiencia radica en las circunstancias excepcionales que rodean el caso. Trump, un expresidente que busca un regreso a la Casa Blanca, ha sido una figura polarizadora. La condena por falsificación de registros comerciales ha generado un debate intenso sobre si el proceso judicial fue influenciado por motivos políticos. Bragg, inicialmente reacio a colaborar con el Congreso, ha manifestado su disposición a participar, aunque sugirió que su testimonio se posponga hasta después de la sentencia de Trump el 11 de julio. Esta demora plantea preguntas sobre la transparencia y la imparcialidad del sistema judicial en casos que involucran a figuras políticas de alto perfil. Para los republicanos, la audiencia de Bragg representa una oportunidad crucial para subrayar la importancia de una justicia imparcial y la protección contra posibles abusos de poder. El representante Jordan ha dejado claro que el objetivo es examinar lo que describe como procesamientos políticamente motivados por parte de fiscales estatales y locales. Al poner bajo escrutinio el caso contra Trump, los republicanos buscan destacar la necesidad de salvaguardar la integridad del sistema judicial y asegurar que ningún individuo sea objeto de persecución política. La audiencia de Bragg, junto con el testimonio de Matthew Colangelo, exfuncionario del Departamento de Justicia y miembro del equipo de Bragg, será un momento decisivo para el Congreso y la opinión pública. Es fundamental que los ciudadanos se mantengan informados y participen activamente en el proceso democrático. Al observar de cerca cómo se maneja este caso, podemos asegurar que los principios de justicia e igualdad ante la ley se mantengan firmes. En resumen, la audiencia de Auden Bragg ante el Congreso será una prueba significativa para evaluar la justicia y la transparencia en casos de alto perfil. Para los republicanos, esta es una oportunidad para reafirmar su compromiso con un sistema judicial justo y proteger a los ciudadanos contra posibles abusos de poder. La resolución de este caso tendrá implicaciones profundas para la confianza pública en nuestras instituciones legales. Si te ha gustado esta noticia y quieres seguir informado sobre los temas más relevantes, no olvides darle like y activar la campanita para no perderte nuestras próximas actualizaciones. Tu apoyo es fundamental para nosotros.